Señor Presidente del Consejo Deliberante de Fabián Rullier, concejales, señores juez de paz, autoridad policial, funcionarios, personal municipal, representantes de instituciones, vecinos y vecinas de Majadar Martín. Estamos aquí para abrir formalmente un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, respetando la manda legal que establece la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento. Hemos iniciado un nuevo periodo de gobierno municipal, con una responsabilidad que se acrecienta y que exige redoblar al máximo mi esfuerzo y compromiso con todos los martinenses. Hace pocos días recibimos una muy grata noticia, la suba de un 3.80 en el índice de coparticipación, pasando del 0.53,9 del año 2019 al 0.56 para el año 2020, lo cual aumentará alrededor de un millón de pesos de recursos municipales en el actual presupuesto. También quiero destacar en estos 90 días de gestión el permanente acompañamiento del gobierno provincial. Quiero contarles brevemente en el informe de gestión del 2019 y cuáles serán los proyectos y las acciones de gobierno del 2020. Acá voy a hacer un paréntesis porque me quiero expresar un poquito en lo que es la coparticipación. Ahora hay un debate en lo que es la Cámara de Diputados por coparticipación de las municipalidades. Este año nos pone contentos porque lo aumentamos, pero también tenemos que decir, porque no sería honesto de mi parte, que dos años atrás la habíamos bajado. Hoy hemos recuperado todo lo que habíamos perdido y un poco más. O sea, lo que es coparticipación nos pone muy contentos porque es más plata que entra al arca de la municipalidad, pero puede que hay años, no sabemos por qué, pero hay años que por ahí nos baja. Por eso hoy los diputados están debatiendo una nueva ley de coparticipación. En obras y trabajos públicos, a través de un convenio con la Administración de Provincial del Agua, mediante el programa de almendimiento de obras hídricas y desagües pluviales, se realizó la limpieza de canales que transportan los excesos hídricos de la localidad por un monto de 635.000 pesos. Eso fue el desagüe que se hizo por allá por el mes de noviembre cuando se limpiaron todos los desagües por un, por un, este, algo que salió del APA, por un propaís que es del APA y bueno, nosotros entramos en eso y gracias a Dios se pudieron limpar todos los desagües y hoy están todos impecables, ¿no? Esa plata la puso toda la provincia que eso es lo, que eso es lo importante, ¿no? Junto a la empresa Claro Argentina y a través de la firma de Ruy Larsa, Sociedad Anónima, se realizó la obra de instalación de fibra óptica para brindar servicios 4G a los usuarios de telefonía celular que ya en los próximos meses comenzará a funcionar. Esta línea, ustedes se acordarán que se habían roto bastante el pueblo, las veredas, hoy casualmente mandaron el plano para habilitarlo y en el transcurso de unos meses si Dios quiere vamos a tener el servicio de 4G. Se continuó trabajando en toda la red terciaria con la realización de trabajos de alteo, limpieza y aboedamiento en los caminos vecinales que forman parte de nuestra subdivisión. Entregamos cinco viviendas ejecutadas a través del plan provincial de mi casa con una inversión de 4.250.000. Estamos pronto a firmar un nuevo convenio para la ejecución de 5.000 viviendas más que se construirán en la calle oeste número 23. Esta plata, o sea, hoy para las nuevas casas hay un aumento desde el gobierno provincial, o sea que la municipalidad va a poner menos plata para poder hacer esas casas. La verdad que a los intendentes y al equipo de trabajo nos cayó muy bien la noticia porque en las anteriores hubo que poner bastante dinero para poder terminar las casas esas, ¿no? De las arcas municipales. Se remodeló la plazoleta a primeros pobladores y se inauguró un museo municipal con una inversión de 600.000 pesos. A través de la dirección de provincial de Vialidad se ejecutó la obra de extracción de suelo con la extracadora en caminos ubicados en sección Quintas al oeste de la localidad para agilizar el escurrimiento de excesos hídricos hacia la laguna Chalital, Chalilauken, con una inversión de 2 millones y medio. Eso se hizo, esa obra, no sé si por ahí algunos no han ido, pero es una obra muy importante para el pueblo. La verdad que son obras que por ahí no se ven pero que tienen una importancia bárbara. Por empezar, porque nos va a liberar el basurero de que no se nos inunde más, si Dios quiere, ¿no? Porque antes nos cortaba el camino al llegar el basurero y teníamos que armar basurales a la costa de la vía y en varios lugares, ¿no? Por eso que con esa obra creo que vamos a terminar con ese problema. En el basurero municipal se instalaron cámaras de seguridad y se están realizando obras de remuneración del predio. Bueno, ahí tuvimos un problema con bidones de agroquímicos que también ahora se está trabajando eso en el Congreso, acá con los diputados, en la Cámara de Diputados y la verdad que en el basurero le vamos a poner este año total énfasis para poder terminarlo. Va a ser una obra que nos va a llevar bastante dinero. Desde la provincia de La Pampa están desde el gobierno están trabajando en eso y bueno, creo que uno de los objetivos que nos vamos a proponer para este año a lo mejor dejaremos de hacer alguna otra obra, pero uno de los objetivos va a ser terminar el basurero y lograr empezar a separar la basura. Ya en el basurero estamos trabajando, el 18 de diciembre la piedra nos había hecho un viento, nos llevó a las cámaras, nos goteó todo, desde el gobierno provincial nos volvieron a dar plata para poder levantarlo, así que estamos trabajando nuevamente y ya empezamos ahora a cerrarlo. Si Dios quiere, no vamos a parar, va a ser una obra que va a ser en continuación hasta poder terminarla. Es un proyecto muy lindo, si por ahí lo quieren ver, Javier siempre está disponible para que lo mire. Bueno, se adquirió un minibus IVECO de 19 asientos por un monto de 2.800.000 con el aporte del gobierno provincial y recursos propios, continuamos con un permanente mantenimiento de maquinarios viales, vehículos y herramientas afectadas a la prestación de servicios. La verdad que lo que es la herramienta, la gestión, lo que pasaron los cuatro años, se le puso mucho énfasis en mejorar, gracias a Dios los números en ese momento eran bastante factibles para poder comprar, después en los últimos ocho meses fueron prácticamente imposibles, alcanzamos a comprar la Combi, ya muy difícil fue para terminar ese negocio, pero con la buena voluntad de los concejales que había en ese momento, que nos rehabilitaron el presupuesto, pudimos terminarlo, de poder comprarlo, por eso se había gestionado el año anterior y terminamos comprándola en mayo del año pasado, delante del año pasado habíamos gestionado la Combi. Se construyó un moderno juego infantil que se instaló en el Parque Los Caldenes, donde parte de su estructura fue realizada por personal municipal, ahí tengo que destacar y agradecer a todos los empleados del Corralón que la verdad hacen un trabajo que ha quedado, no sé si lo han visto, hoy me dijeron, no parece que fueran realizados en el Corralón.